Hola amiguitos Ah, te voy a hacer un unboxing ¿Algo que creen? No se vende Que... Que sale No se vende Esto no se vende No creí yo No lo pude ver No, no No Acá tenemos Alta cosa Acá tenemos Un que está feliz Aquí dice Figuras kawaii Serie 1 Ay Me estoy dando vueltas No se creo Dice Incluye catálogo El sticker pega Otra idea tiene sticker Arriba Una venta Advertencia Advertencia No apto para menores de Cuatro años Sí ¿Crees que es pequeña? Uy, escucha Ya se escucha Ya se escucha Se abre, se abre Abrámoslos Abrámoslos Acá está el catálogo Un sticker Ah, no Porque Que poco hay Solo está el corazón Fácil Esto es fácil Esto es fácil Que consiguen Ya Pura caca Pura caca Pura caca ¡Que me siguen! Me dimaron Me dimaron Me dimaron No traen nada adentro No traen nada Y nada Nada No traen figuras ¿Por qué se llama figuras? Sorpresa ¿Está guay? Ah, espera Está allá Mamuguito Encontré Acá está la figura Acá tiene esto Uy, tiene esto El sticker Y... ¡Buuu! Acá está de nuevo mi papá Baja Si ya saben tu cara Baja Si ya saben tu cara Hola Hola ¿Por qué tenéis caerlo? Acá está el corazón Bueno Lo vamos a guardar Esperen que traigo un pulmón Y ahora sí Un pulmón Para marcar Listo Lo tenemos Ahí está Lo tenemos No lo guardamos Acá Lo guardamos Y... Acá está mi papá De nuevo Mi mamá Sensoret Sensoret ¡Adiós, amiguita!